soy hijo del ex alcalde que pareció el flaco que se fue manejando la combi ya no te vuelto a ver ¿ya tomo desayuno ya? si, pero tiene una, si no, 10 y cuarto exactamente, 10 y cuarto el pata ya está valiendo el loro tiene tiempo que ha venido ah, si, así si, el pobre no lo vienes ve, voy a tomar lo llamo eh, Pepe, te vas a venir más tarde para que vayas a la casa para almorzar, reina ah Pepe, vas a venir más tarde para que te lleve a almorzar a la casa ah, ya que es mi mamá ah, exactamente ahí, ahí donde le evitan exactamente